¿A qué suena la marimba? ¿Cómo es? ¿Quién la toca? ¿Cómo se construye? Estos y otros interrogantes se resolvieron el pasado 12 de marzo en la Escuela de Música Moderna, Audio y Tecnología, EMAD, en el primer taller de instrumentos colombiológicos. De la mano del músico y profesor Juan David Castaño, conocimos el origen del curulao, ritmo característico del Pacífico Sur. Es muy posible que curulao sea una expresión africana. Es muy posible, digo es muy posible y aclaro porque todo lo que uno diga sobre los orígenes con mucha certeza es simplemente una hipótesis. Porque inclusive lo que la ciencia dice sobre los orígenes son hipótesis. Marimbae, marimbae, marimbae. Inés Granja nació en Timbiquí, departamento del Cauca, en pleno litoral pacífico y justamente los ritmos de esa región del país fueron los protagonistas durante nuestro taller. Doña Inés destaca la capacidad interpretativa de Juan David Castaño en la marimba, a pesar de ser un joven nacido en Bogotá y no en las entrañas del Pacífico colombiano. Admiro a Juan David, y bastante, porque a pesar de que él no es del Pacífico, donde soy yo, él es de acá de Bogotá, pero no tiene nada que envidiarle a los marimberos. Como los oyentes no solo fueron a conocer la marimba, sino a tocarla también, Juan David nos dio unas claves muy particulares para tener el patrón rítmico del cununo y el bombo, instrumentos percutivos que acompañan la marimba. La marimba de Chonta, el piano de la selva, primer invitado al taller de instrumentos colombiológicos que busca acercarlos a ustedes, a la cartografía sonora del país. Somos Radio Nacional, colombiología al aire.